Christy, mamá de Cristian Nodal, comunicó a través de sus redes sociales que fue hospitalizada la tarde de este sábado, aunque sin revelar la razón por la cual fue internada. Con toda la fe en mi corazón, hoy estoy aquí. Que mi padre Dios sea quien guíe las manos de mi doctor. Gracias amigos, familia por estar al pendiente, escribió. En el último año la suegra de Belinda ha tenido algunas complicaciones en su salud, de las cuales ha preferido reservarse los detalles. En febrero pasado compartió en sus redes sociales un radical cambio de look que se debía a la lucha que llevaba con una enfermedad. Christy Nodal ha generado incertidumbre entre sus seguidores, pues el hermetismo que mantiene respecto a su salud ha hecho pensar que padece alguna enfermedad como cáncer, sin embargo esta información no está confirmada. Lo mío es una lucha donde agradezco a Dios que me da fuerza para seguir luchando día con día. Con alegría y amor, gracias a Dios mi autoestima es grande. Tal vez llegue a quedar sin ni un solo cabello, tal vez no, pero mi felicidad no depende de ello. Los seres humanos somos más que un corte de cabello, de cómo vestimos o de cualquier estereotipo. Continuó su mensaje Christy plantando dudas en sus seguidores. Hasta el momento, Christy Nodal no se ha pronunciado al respecto sobre la salud de su madre.